Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, super super genial hoy en ese grande chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del dia de hoy estan bastante buenas, bastante interesantes Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que tambien tienen algunas cosas como ser socio de Garena con tiktok Códigos de Free Fire, tambien como ser estímulo oficial de Garena Recarte diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo mas reciente en Free Fire Pues ahi lo tienen cracks, link en la descripcion del video Y bueno gente pues ahora si comenzamos con la informacion del dia de hoy Pero antes cracks los invito a que suscriban el canal, ya tienen la campanita Ya que en estos dias esta saliendo informacion bastante buena e interesante Y al igual gente les recomiendo ver el video anterior que esta publicado aqui en el canal Porque ya estoy mostrando en ese video todo, absolutamente todo que llegara en la colaboracion de ataque de titanes Desde lo que viene siendo musica del lobby, lo que viene siendo la pantalla de carga La skin de la tienda misteriosa y etc Ok pues vayan a verlo Entonces pues ahora si comenzamos con la informacion Y lo primero es sobre el tema del bonus de PowerStore Que ya varios suscriptores me han estado preguntando que cuando va a llegar Y miren justamente el dia de hoy llego a la region de Brasil Pero es un bonus del 20% ok Que bueno aqui esta otra imagen para que vean que si es real, que no es fake Y miren este bonus normalmente para la TAM llega a finales del mes Si casi siempre es del 100% de probabilidad Aqui no se vean que para la TAM van a meter 20 o menos del 100% Pues no creo pero pues igual tenganlo en cuenta Pues si es justamente lo que les digo Lo mas probable es que este bonus este llegando a partir de la ultima semana de marzo Pues ya falta menos Pero bueno tenganlo en cuenta ok De igual manera cualquier cosa pues ya se los informare a la brevedad Pasando a la siguiente novedad gente Son sobre algunas cajitas especiales que estaré llegando Y las primeras pues son estas que pues bueno al parecer todavía no tienen nada Pero esta que dice caja drakiño, caja drakiño Que bueno vendría siendo de la mascota el dragon ok Imagínense que esta mascota llegue de esta manera para nuestra región Sería interesante no Y bueno también tendríamos aquí esta que es de ataque de titanes Que bueno solo aparece ese item Que la verdad dudo que sea si ha de estar bugueada o algo Pero me parece algo interesante Ustedes que opinan ok También tendríamos esta otra caja que bueno Ahí le estamos viendo Y puede sacar 10.000 diamantes La verdad yo lo veo super bien Vemos también que esta el dino arcoiris Que miren es un dino que en la TAM casi no suele regresar Ya tiene mucho tiempo que no ha regresado Y bueno también vemos emotes La skin del carro La mascota Fragmentos Ticket y más relleno ok Pues una cajita que es con temática de pascua Entonces es probable que esta cajita llegue a la TAM O a lo mejor puede que le cambien algunos premios Pero pues tenganlo en cuenta Ok ya pascua gente El evento de pascua ya está a la vuelta de la esquina Como suelen decir Entonces pues tenganlo en cuenta Y también tendríamos esta otra caja Que ahí le estamos viendo Incluye el paquete masculino del rey versus Y el paquete femenino de la reina versus ok Pues ahí vemos hay tokens de relleno Pues son skins que la masculina ya regresó a la TAM Pero la femenina pues nada que se manifiesta Ok entonces pues esperemos si ya no tarde Que la verdad es una skin que está súper buena Pues ahí está gente Son algunas cajitas especiales Bueno les enseñaré esta última cracks Ahí le estamos viendo Y viene siendo caja 18 ok Que bueno incluye tickets Vemos que estarían los tenis angelicales También la pañoleta pues de Halloween La pañoleta roja Que la verdad son súper interesantes También están las skins del set británico O estudiante como le quieran llamar Pues miren son buenos premios Me gustaría que Garena mete esta cajita a la TAM Pero pues quién sabe si lo haga ok Pues habrá que esperar Y al igual gente la siguiente novedad Te sobre estas dos skins Tanto masculina y femenina Paquete cascabel Que bueno se está rumoreando en Brasil Lo dijo un mismo moderador de Brasil gente Que en Brasil es muy probable Que llegue como tienda misteriosa Y es que ahorita muchos dirán Que no era la de ataque de titanes Pues ya se había dicho que sí Pero como que Garena está haciendo ajustes Y como que en unas regiones sí será así Y en otras no Entonces pues ténganlo en cuenta Ok y en lo personal Estas skins pues la verdad Vayan No hay nada que decir Creo que están muy feas Digo habrá gente que le gusten Y se respeta la opinión de cada quien Pero no sé hermanos La verdad también en lo personal No me agrada nada O sea son skins que podrían ser fácil Para lo cruel de oro Tóquense FF Pero pues bueno gente También lo siguiente Sobre el casco de heroico Que ayer le está hablando de esto Pues bueno Entro en más contexto Ok Me preguntan si va a regresar Que porque están viendo en otros videos Que otros creadores de contenido Dicen que será exclusivo Que ya no va a volver Que bla bla Y miren Eso no lo ha dicho Ninguna persona Oficial de Garena Hablando moderadores O el mismo Garena Nadie lo ha dicho Gente Este casco Si va a regresar No entra dentro De la exclusividad Como colaboraciones O pases elite O etc Preventas de pases Ya saben eso Pues si cracks Ténganlo en cuenta Por el momento No se sabe Cuando va a regresar Lo más posible Y probable Es que esté regresando En este año 2021 Pero todavía no hay fecha Entonces para aquellas personitas Que tenían la duda Pues todavía no hay fecha Pero estén pendientes Que tal vez ya no tarde Ok También lo siguiente gente Es sobre la skin del maniaco Que igual me preguntan Cuando va a regresar Y miren Si va a regresar Porque hay personas Que piensan que ya no va a regresar Si va a regresar Y lo más probable Es que regrese ya En un evento más gratis Bueno no gratis Más barato Quise decir Que vienen siendo Como los supermercados Tiendas misteriosas Ruletas de la suerte Ruletas del descuento O algunos de esos eventos Pues que no te estafan Ok La vez pasada Y la primera vez que llegó Pues era un evento Muy difícil Y ahorita pues Esperemos si ya llegué De manera más fácil Pues nada cracks Ahí lo tienen Algunas novedades Y bueno También lo siguiente Sobre estas dos skins Tanto masculina y femenina De fuerza aérea Que cracks Estas skins Ya llevan más de un año Llevan ya como dos años Más o menos Que están en los archivos Del juego Pero Garena Nada que los saca Y creo que en ninguna región Pues son skins Que la verdad Tú las ves Y a lo mejor No te han de gustar Que a lo mejor Pueden ser de un evento Gratis O fácil Look real de oro Pues miren No sé por qué Garena no las ha metido Gente Es algo que ya Tardo demasiado Esperemos si lleguen Imagínense que las hayan Cancelado Gente Garena Ni avisa Pero pues comenten Si a lo mejor A algún suscriptor Le gusta Algunas de estas skins Y pues está bien Y bueno También lo siguiente Gente Es sobre la skin De la flama Violeta Que justamente También me preguntan Que si va a regresar Y ya regresó Si no me equivoco Una vez No creo Si no mal recuerdo Ok Pues miren Si va a regresar No es skin exclusiva Estuvo en la royal De diamante Hace mucho Estuvo en el canje Del cubo Hace mucho tiempo Pero pues en la TAM No ha regresado Ok Osea regresó Creo que una vez Pero ya no ha vuelto Y si cracks Iba a regresar Para aquellos Que tengan duda Pero pues si cracks Ténganlo en cuenta Ok También gente Pasando a otra novedad Vendría siendo Sobre esta look Real especial Que bueno Ya la he mostrado Pero hay personas Que me preguntan Si es posible Que llegue esto a la TAM Y bueno miren Es posible Pero no pronto Ok Debido a la toxicidad Que hay en la TAM Norteamérica Sudamérica Bla bla Pues es difícil Que llegue Ok Vemos por ejemplo En esta región Que es una look Royal En el cual Premio principal Pues vemos Diamante Osea Bro Eso no se ve Todos los días Pero bueno Entramos y vemos Que puede sacar Diversas cantidades Como mil diamantes 500 Vemos también Que hay La skin De la M4 Grifo También vemos Esta la Scar Cupido Que vaya Atributos tan buenos De la Scar Evolutiva También vemos Más premios Ok Y el token Ese blanco Que sirve para Canjear pues Individualmente Pues imagínense Que esto a la TAM Gente la verdad Estaría bien Tal vez no Con una cantidad De diamantes Tan alta Pero si que a lo mejor Te puedas sacar 500 diamantes No se La verdad Yo lo vería Super bien Pero pues no Creo que pase Pronto Para aquellos subs Que tenían la duda Pues dudo que pase Pronto Pero es probable Ok Ténganlo En cuenta Y bueno Gente También lo siguiente Es sobre La look Real de oro Que justamente Varios Suscriptores Me preguntaban Sobre esta Imagen Que bueno No se de quien sea Simplemente Son suscriptores Que me preguntan Yo no se de quien sea Hay personas Que dicen Que yo le tiro A ciertas personas Con esto Pero no De verdad Yo no se de quien sea Esta imagen Pero bueno Vienen aclamando Vienen diciendo Que va a ser Una nueva look Real de oro La próxima look Real de oro Y viene siendo Esa skin urbana Masculina Y miren Es falso Que yo sea Bro Es falso Es falso Me la paso aclarando Las cosas que son falsas No se como hay gente Que se cree esto O sea Garena Va a intentar sacar Mucho dinero Con esa skin Que la verdad Esta 10 de 10 Entonces Dudo que llegue Como look Real de oro La verdad Pero bueno Pues es falso Ok También gente Lo siguiente Y última novedad Es sobre la incubadora De las XM8 Que igual gente Ustedes se preguntan Cuando va a regresar Esta incubadora Y si mal no recuerde Estuvo como hace 5 meses Que llegó 4 o 5 meses Entonces Todavía le falta Para que regrese Pero es súper 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 Probable Que esté regresando Ahora bien En qué mes A partir de Más o menos Agosto Septiembre Puede que esté llegando Más o menos A partir de septiembre Va a estar regresando Pues vemos una review Rápida La roja La naranja La verde Y la morada Hermano Ok no me cayó Pero pues si cracks Ténganlo en cuenta Todavía no se tiene contemplado Que regrese pronto Pero va a regresar Ok Y pues nada cracks Esa sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si les ha gustado El video No olviden reventar Con su botón de me gusta Es que eso me ayuda demasiado Y bueno pues Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Ibrativo Bye